Dentro de los principales logros que ha tenido Corazón de la Amazonia ha sido la contribución a la meta del país en el aumento de áreas protegidas nuevas, entre ellas contamos con la segunda ampliación del Parque Nacional Serranía del Chiviriquete y la creación del Parque Regional Miraflores Picacho. Estamos en el proceso de declaratoria de un área protegida en el Guaviare, que es el distrito de conservación de suelos del Bajo Guayabero.